No, au, au, au Traigan mujeres, que hombre, la vemos acá, carajo Se me perdió merejo ¿Qué viene el nombre? Mi vida se fue con ella, con ella se fue mi vida Yo divisé un bulto blanco Parado sobre una cruz De pronto yo vi una luz que casi me causa espanto Oí gemidos y llantos Que me dejó conmovido Y yo como precavido Una oración le recé Y adelante continué buscando un amor perdido Oiga la guitarra José Lin Hombre que es de mi primo Aguardiente y mujer Mi compadre Acevedo Su hijo, su delegación Los homenajeados ¡Vámonos! 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 La guitarra buena para amanecer cantando, para que suene el tambor, oiga, que suene en el acordeón. En una noche de aquella lili, noche que tiene la vida, en que el corazón anida a sus penas y sus querellas. En que lucen las estrellas, cual lámparas de un altar, en que convidando a orar, la luna como hostia santa, lentamente se levanta un anciano a meditar. ¡Ya va! ¡Como no! ¡Marajo! ¡Agua! 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 Oiga la mujer bonita, lástima, que no me quiera. Oiga la chiquilla linda, dale un consuelo a mi alma. La mujer de mis amores, que yo más quise en la vida, me dejó su despedida. Entre lágrimas y flores, las mejillas, sus colores, perdieron de tal manera. Y en un cuadro de madera, que le llaman ataúd, se apagó su juventud, como una momia de cera. ¡Agua! 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 ¡Toro viejo! Severo Versos de los tiempos de nosotros Cuando se cantaba A mundo Morena mía Mañana Me voy con ella Así seguí recorriendo Aquella mansión tan fría Vi que una tumba se abría Y un esqueleto saliendo Miles lo iban Siguiendo Hacia mí se han dirigido El primero dijo amigo Porque se encuentra que hoy Le dije tan solo estoy buscando Un amor perdido Oiga las cuerdas Las cuerdas de la guitarra de Manglerito Aguardiente y mujeres Y dientes con la puerca Allá en la fonda Oiga la guitarra buena Para amanecer cantando El sapo y la tortolita Se fueron Pa' Santa Fe Primo Oiga esto El sapo y la tortolita Se fueron Pa' Santa Fe La tortolita Volando Y el sapo Pendejo El sapo y la tortolita El odio Que lo avasalla Arrebatado y sombrío Lleva el ímpeto De un río Pronto a quebrantar Su valla Ni se apacigua Ni estalla La cólera Que en el arte Con mil ansias De combate Como con ser impaciente Que al fin El castigo siente Del freno Y de la cicatriz Y de la nada Aco Y de la naturaleza Y de la naturaleza Oiga la chiquilla linda, lástima, que no me quiera. Antes de morirse un beso, Samaniego, antes de morirse un beso, le estampé en su frente fría y yo en mi pecho sentía dolor de sin su antepreso. Su boca era un blanco yazo que parte un niño en pedazos y al saber que aquellos lazos se iban a tantos despojos, me dijo adiós con los ojos y se me murió en los brazos. ¡Au! ¡Jale, cosquilla! ¡Jale, cosquilla! ¡Canten, muchachos, que están acompañados de un viejo! ¡Oiga, po! ¡Ey! Ay, morena mía, oiga la chiquilla linda, oiga la morena buena. Volví atrás y pude ver, una visión como espanto, envuelta en un blanco manto, con figura de mujer. Allí pude comprender, la mujer que había querido, me dijo échame al olvido, que ya me voy para la gloria. Aquí termina mi historia, buscando un amor perdido. Esa es Lele Samaniago, un aplauso a Lele Samaniago. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Oiga la guitarra buena en bonga arriba de Capira. Oye, soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes? Y calma mis penas, que mi alma está llena de horrible tormento. Oye, soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes? Y calma mis penas, que mi alma está llena de horrible tormento. Para que suene el tambor. Y que suene el acordeón. ¡Ay, guitarra! ¡Ay, en la vasta llanura! Un tronco seco y sin rama, despojado por las llamas de su pompa y hermosura. Dale, carcha su figura, como tinte funerario, elevado y solitario. Ennegrecido y escueto, como gigante esqueleto, bajo su rostro sudario. Un tronco seco y sin rama, despojado por las llamas de su pompa y hermosura. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué no siento, samaniego Yo no sé por qué no siento, alegría en mi interior Los grilletes de la morra, me atrinchan el pensamiento La espada del sufrimiento, salsenó mi anatomía Perdí lo que más quería y ahora mi rostro refleja Un espíritu de quejas y una esperanza vacía ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Para Palma y el mundo, Giovanni Rodríguez Lili y Samaniego, hermanitos, hermanos Navarro La gente de Manglanito de Chame ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Fiesta grande, amigo, el cumpleaños, amigo Johnny Vega Acá en Jardín, el santeño en Pongarríba de Capira, compadre Que no se dañe, que no se dañe Otra por si acaso Dice Lili, esas fotos no se dañan, compadre Ya los años hay todo O haz de eso, porque eso no se ve todos los días No se dañe, no se dañe, no se dañe 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 No se dañe, no se dañe